En los últimos 10 años se han registrado 87 mil 544 incendios forestales que han afectado a un número aproximado de 3 millones 234 mil hectáreas. El objeto del presente dictamen es regular el mal manejo del fuego, así como el uso doloso del mismo para aclarear bosques y abrir espacios para otros usos de suelo. Esto tiene grandes costos para la correcta conectividad de los ecosistemas y los corredores biológicos que son fundamentales para el país y la productividad en los ecosistemas. Es por esto que el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Reafirmamos nuestro compromiso de proveer y promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación y restauración y aprovechamiento del patrimonio nacional. Estos son instrumentos económicos y financieros y de política pública acorde a las necesidades de la Nación. Muchas gracias.